¿Cómo te atreves? Tú no eres su madre. Es cierto, la madre de él fue una gata, como tú. Pero mi nieto no lleva tu sangre, ¿eh? Él es un calderón. No lleva mi sangre, pero es mi hijo. El corazón. No, no es nada tuya y lo que estás buscando es que mi gente te mate. Sí, sí es mi madre. Y a ella no la vas a matar. Yo se lo advertí y no hizo caso. Así que va a tener que pagar las consecuencias porque nadie se burla de mí. Doña Refugio, escúcheme. Me preocupa, Romeo. Usted aún está rodeada de traidores. ¿Sí? ¿Traidores? ¿A qué te refiero? La mato, doña Refugio. ¿Qué quieres decir? ¡Habla! Yo sé quién le abrió el portón a don Lacho y al Rubio para que mataran a su hijo. ¡Fuiste tú, Roque! No es verdad, doña Refugio. Apenas alcancé a decirle a Isidro, pero antes de entrar a la casa debí abrir el portón de par en par para que entraran el Rubio y sus hombres. ¡Hijo! ¡Algo le pasa! ¡Avancer, avancer! ¡Avancer! Algo me decía que tú no eras de fiar y aún así seguí considerándote uno de mis mejores hombres. Poco después de abrir el portón de la hacienda, se empezaron a escuchar los balazos. ¡Zorra! ¡Maldita! ¡Te voy a matar! ¡Estás mintiendo! ¡Ya saben lo que tienen que hacer con los traidores! ¡No me hagan nada, doña Refugio! ¡Por favor! ¡Por favor! Abuela, lo van a matar. Se mató a tus padres. ¡Tiene que pagar por la traición que cometió con esta familia! Por su culpa mataron a mi hijo. ¡A tu padre! ¡A tu padre! ¡Al patrón! ¡Sígueme! 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 ¿Entonces qué va a pasar con mi madre? Eres muy joven para entender muchas cosas, pero ya te dije que esta mujer no es tu madre. Ella me crió y me cuidó como si lo fuera. No aceptó que no esté a mi lado. Romeo ha sido lo más importante en mi vida, doña Refugio. Les suplico que no nos separe. Está bien. Acepto que Lorena se quede en la hacienda, pero con la servidumbre. Y con la condición de que nunca le llames mamá. ¿De acuerdo? Está bien, abuelo. Tú eres mi heredero y no está bien que le digas mamá a Lorena. No se preocupe, doña Refugio. Romeo no me dirá mamá. Soy una mujer piadosa, ¿eh? Ha sido buena con mi nieto. Y eso te ha salvado. Pero no te quieras pasar de lista conmigo. No, doña Refugio. Le aseguro que acataré sus órdenes. Está bien. Ahora te puedes retirar. El ama de llaves te mostrará cuál es tu cuarto. No, 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 apájala, 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 apájala. Mamá. Mi amor, calma. Muy pronto todo esto va a terminar. Muy pronto vamos a salir de aquí. No nos vamos a separar. ¿Estás segura? Sí, claro que sí, hijo. Quizás te cueste trabajo creer en mí por lo que ya hemos vivido antes, pero de lo que siempre debes estar seguro es que contra todo siempre te voy a proteger. Yo creo en ti, mamá. Bueno, tenemos que escondernos. Escóndete, escóndete atrás. Acá, acá, acá. Escóndete, corre, 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 corre. Tranquilo, ya empezó el operativo. Saldremos cuando ya todo vaya terminado. La información que nos proporcionó usted, Lorena, fue muy importante. Vimos con la captura total del cártel. Pero... ¿Qué va a pasar con mi abuela? ¿Ella es una mujer mayor? Aunque sea una mujer mayor, está presa y tendrá un juicio. La verdad, dudo mucho que se libre del peso de la ley. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Nosotros tenemos miedo. Uno nunca sabe. Los alcances de doña Refugio son inimaginables. No se preocupen. Necesito que me firmen unos expedientes para dar formal inicio al programa de testigos protegidos. Vivirán en otro país. Tendremos que empezar una nueva vida. Pues sí. Lo único que lamento es que voy a extrañar a Azucena. Ay, lo sé, mi amor. Pero te quedará el bello recuerdo que tienes de ella. Ya encontrarás nuevas personas. Sí, mamá. Solo espero que le vaya bien en la vida. Bueno, me tengo que ir. Los dejo. Voy por los expedientes. Mi amor. Justo todo esto te quería evitar. Por eso salí huyendo a la Ciudad de México, donde creí que nadie nos encontraría. Mamá, perdóname todo lo que tuviste que sufrir y padecer por salvarme. Echándote a cuestas una responsabilidad que no te tocaba. Y lo volvería a pasar. Porque primeramente le hice una promesa a tu madre. Y además... Porque te amé desde el primer día en que te tuve en mis brazos. Siempre fuiste mi angelito de luz. Gracias, mamá. Gracias. Gracias por haber decidido llevarme a una ciudad que no conocías. Y por luchar siempre por mí. Y por darme siempre lo mejor de ti. Tu corazón. Hijo de mi corazón. Quería que vivieras. No iba a permitir que te mataran los hombres de Don Lacho. Pero sobre todo... Quería que tuvieras una vida muy diferente. Que salieras de ese círculo del crimen organizado. Perdóname, mamá, perdóname. Tú eres y siempre serás mi madre. Mi amor, párate. Siéntate. Ven. Claro que te perdono. Claro que te perdono. Eres el hijo de mi vida y de mi corazón. affectado. Ay, por favor. Cuentú banda. Escucha. Ay. Fala ten intéressant, Ay. CC por Antarctica Films Argentina